El miedo en la segunda ola se ha convertido en algo más que un simple temor, el gobierno está moviendo ficha y el paquete de medidas llega hoy hasta Madrid, la capital, un escenario para nada deseado por nadie y al que nadie quería desde luego llegar, pero que no se ha podido evitar, Lola Indio habitualmente bastante crítica con las medidas de este gobierno y especialmente con las que tocan al mundo de la cultura, lanzaba una reflexión que desde luego podría hacerse viral y es que la cantante ponía el foco en un aspecto que está pasando bastante desapercibido en estos tiempos que corren, pues compartiendo este discurso en sus redes sociales, la cantante decía Ayer se fueron 15 por el COVID, 150 la semana pasada, se quitaron la vida, la salud mental de las personas, está siendo amenazada por los confinamientos, problemas de dinero, relaciones rotas, soledad y todo el resto de enfermedades que están siendo desatendidas o ignoradas, no puedo lidiar, convenga, vamos a confinarnos de nuevo, comentario que eso sí, alguno no se ha tomado demasiado bien, en las redes sociales tú qué opinas de todo esto, crees que Lola Indigo tiene razón, déjanoslo en los comentarios.